El tiempo El tiempo que pasó se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama destendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se espuma aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió que a la gente le asombre Es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar Exclusiva Y es que así es ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se espuma aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió que a la gente le asombre Es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar